hola muy buenas amigos aquí ultimate gamer pro y hoy os traigo esta gran novedad de gamer bay y es que fabricó reproducciones de mega de seca mega drive o genesis conocida en países de territorio ntsc y bueno la fabricó a medida en la región que queráis los formatos que queráis ya sea este de hecho está hecho para mi amigo david el cual pues quería una versión pal de castellbañas de new generation completo pero con las instrucciones de la versión americana de blue lines y pero en formato con la portada pal es decir la misma portada pero en pequeñito bueno si en versión digamos que en formato como vienen las instrucciones los manuales de instrucciones en los juegos de seca genesis y bueno estáis viendo que es una reproducción fiel al original y bueno las cajas son de muy buena calidad exactamente usan el mismo plástico que usaban las originales de seca y bueno de hecho encaja a la perfección tiene un buen muy buen acabado y digo estoy muy contento con la aceptación de estas reproducciones que estoy haciendo y bueno aquí tenéis no como ya lo he dicho manual se trata de la portada pal del new generation pero y bueno no lo he dicho pero este plástico que esté viendo aquí lo incluyo vale para cubrir bien la caja se adapta perfectamente y se queda muy bien ajustada son especiales para esto y bueno seguimos por enseñando el interior de la caja bueno esto la instrucción a lo que iba diciendo no que son versión no la quería traducida simplemente está muy claro el inglés que tiene son muy sencillo de entender y bueno a la misma que había jugado castelbaña muy fácil de entendimiento de entender la mecánica de juego todos los ítems de todas formas aquí viene muy bien explicado y ahí estáis viendo que bueno ahora son tal cual las el manual que incluía la versión blue lines que como digo son en la versión de genesis de amegadrive en américa en el territorio ntcc y bueno aquí bien nos explican un poco cómo usar el password no el tema de grado no tiene salvador de partida como con ese ram sino el cartucho incluye por sistema de password no para para ir cargando partida y guardando partida por donde nos quedemos no como también nos enseña un poco cómo funciona el menú de opciones que podemos elegir nivel de dificultad en fácil o normal número de vida de 1 a 5 control bueno la banda sonora del juego que es muy buena los efectos de sonido y también pues aquí no complica el control del control del juego aquí nos ponen un mando de seis botones en el cual este juego solamente se usan otros botones clásicos y bueno los controles especiales de eric que es el personaje español o de john morris que es el personaje alternativo digamos o principal yo iré en off the hand bueno aquí nos pica un poco el hd hd de el hat del juego y bueno por diferentes cosillas de los ítems que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra aventura y algunos de los enemigos que nos vamos a encontrar a lo largo del juego no me gusta el carácter 2 drota con un caballero de mecha como armadura acá y bueno konami insider esto obviamente hoy día ya no vale pero esto era para ser del club insider de konami aquí veis a rocket knights y bueno este es el manual customizado para mi amigo david muñoz noa un saludo para aquí desde aquí para ti desde aquí y bueno aquí tenéis y ahora voy a enseñar pues el cartucho que está aquí introducido y bueno encaja perfectamente aquí ya digo que estas cajas son una maravilla y bueno la verdad que que no podía hacerlo de otra forma no vale con una mano un poco difícil sacarlo ahora y bueno pues aquí tenéis el cartucho con la producción exacta del juego de la versión pal y como ya digo en teoría bueno también se puede decir se pueda hacer la ron que vosotros queráis incluso traducida incluso pero bueno aquí tenéis el cartucho la verdad que es una pasada y bueno para que para quien quiera pues ya sabéis que la tenéis disponible la revolución a medida pero decir por whatsapp tenéis todas las informaciones disponibles en gamerbay.blogspot.com.es y nada hasta aquí voy a enseñar esto si voy a poner colocar esto por aquí y poco más amigos un saludo espero que os haya gustado esta reproducción y para que queráis por aquí estoy siempre 24 ya sabéis me dejáis un mensaje por whatsapp y ya os atendo un saludo muchas gracias aquí tenéis castelvania para vosotros jugadores castelvania de new generation para megadrive y bueno no comentado pero también deciros como postdata que quedan de lujo parece que son nuevos copias nuevas originales incluso y la verdad es que es una maravilla tener esta gran colección de juegos incluso traducidos como digo al español en este caso no está traducido el juego lo que es la ron del juego no está traducida pero bueno para juegos como esto tampoco hace falta creo yo y bueno pero si para juegos más de rol y todo eso pues es una manera una manera magnífica de aprovechar esta reproducción así que un saludo y muchas gracias hasta la próxima un saludo y